El motor para el diafragma tiene un componente sensitivo. La parte sensitiva inerva la pleura mediastínica y va a inervar al pericardio. Al pericardio y a la pleura mediastínica. Este va a ser el límite inferior del tórax. Yo le decía entonces de que la integridad de la jaula toráxica va a permitir, le va a dar condiciones para que se expanda la jaula toráxica y le dé el espacio al pulmón para que se infle como un globo de aire. Si la jaula toráxica fallara o sea, no se distendiera bien no funcionarían bien sus articulaciones, sus ligamentos simplemente no le daría espacio al pulmón para que infle de aire. habría un problema restrictivo. Hay una restricción de la insuflación del pulmón por parte del tórax parietal. Otro ejemplo de restricción es cuando se ha operado el paciente del abdomen se ha hecho un gran corte en el abdomen y el paciente el abdomen también tiene que ver mucho con la respiración como le duele mucho, no quiere respirar el tórax no quiere mover Si un paciente tuviera fracturas costales tampoco va a tener el movimiento Los músculos los músculos extrínsecos y los intrínsecos vamos a ver acá a los intercostales van a disecar ustedes ahora estos son los músculos intercostales externos este de acá y por dentro los intercostales internos hay que disecar de ese lado y de este lado varios de esos músculos unos tres o cuatro vamos a ver aquí disecarlos